Bueno, ¿qué es la equidistancia? La equidistancia es situar al mismo nivel y dar la misma credibilidad al opresor y al oprimido, al ocupante y al ocupado, a la víctima y al verdugo, a una cifra y a su contraria. Muchas veces vemos periodismo equidistante, hay dos razones, una por supuesto ideológica sin duda, pero otra también porque hay veces que si tú no estás en el lugar donde ocurren los hechos y por eso siempre defendemos el reporterismo y poder estar siendo testigo directo de las cosas, si no estás allí tienes que situar al mismo nivel las declaraciones de un tipo y las del contrario. ¿Cómo podemos hacer sin estar en el lugar para evitar eso? Bueno, contrastando, estudiando mucho el caso que nos ocupe, usando las nuevas tecnologías para contactar vía satélite o también vía redes sociales con personas que sepamos que tienen credibilidad, pero en líneas generales, si somos testigos directos, por ejemplo, de un crimen o de un presunto crimen de guerra, tenemos muy claro lo que ha ocurrido. Porque la verdad existe, es decir, yo estoy hablando y ahora estoy apoyando mis codos sobre una mesa y esto es una mesa y no una nave espacial y de la misma manera ocurre diariamente con los hechos. ¿Cómo narrar los hechos? Yo siempre pongo un ejemplo, imaginemos que estamos en la Segunda Guerra Mundial y leemos, el rabino del gueto de Varsovia dice que los nazis están masacrando a los judíos. Punto. Goebbels, el ministro de propaganda nazi, lo niega y dice que son los judíos los que están creando el caos. Punto final. ¿Dónde están los hechos aquí? Bueno, este tipo de periodismo y este tipo de narración y de presentación de la realidad la vemos muy a menudo y es algo muy dañino que además está absolutamente despojado de cultura de paz y de cultura de derechos humanos. ¡Gracias! ¡Gracias!